Bienvenidos a un nuevo vlog del canal, estamos en la previa milan betis, estamos en el metro para allá de San Siro y está petado de fan del betis, hay seguridad, hay como 7 mil fan del betis, una locura yo me he separado de mi grupo, no solo está nadie porque me perdí, está petado de policías petado de policías, está todo una puta locura, miren como están, puro fan del betis, aquí todos los fans del betis por lo cual llamamos a San Siro, lo estoy informando por lo cual comencemos este vlog épico que va a ser una locura una locura tío, está quedando demasiado una locura, este partido está super caliente, los rebeldes están todos locos por lo cual vamos a ver actualizando, ya estamos aquí en Camino San Siro, estamos en como que las típicas idas caminando que hacen todos siempre al estadion Está hiper mega petado de fan del Betty, o sea, es algo impresionante y demasiado Hay como 5, 6, 7 vagones de metros llenos de fan del Betty Una locura cantando todo Me dio miedo porque andaba con la bufanda, me la tuve que guardar Igual la camisa me la tuve que, se vea chaceta porque si no me mataban, o sea, ya era demasiado fan En realidad estaba solo, a mí me hicieron algo Porque ando con mis amigos, pero no sé dónde están, se me perdieron Y ahora voy al estadio, nada, a entrar Pues locura, parece que el Betty es local porque hay muchos fans Por lo cual espero que haya más del Milan allá, esperemos Porque la verdad que no he visto ni uno hoy Así que esperemos que haya más apoyo por parte de nuestros aficionados Fuerza Mila, vamos a ver cómo nos va Están locos los del Betty, tío, están un poquín locos No, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! 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 ¡No,ان, pal 이번에, muchos semanas! ¡Eh, niños! ¡No, dipingo! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos, vamos dadle campo! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Dai, Giacomo! ¡Vai, Giacomo, vai! ¡Dai, Giacomo, vai! ¡Dai, Giacomo, vai! ¡No puta, no me lo heo! ¡Dai, Giacomo, porca putana, merda! ¡Venga, capitano! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Genja! ¡Con el numero 25... ¡Con el numero 2... ¡Carana! ¡Con el numero 5... ¡Buenaradura! ¡Con el numero 7... con el número 9 con el número 11 con el número 13 el capitano con el número 14 con el número 17 con el número 21 con el número 93 Diego a disposizione del Milan con el número 99 Ciccio con el número 4 Josei Mauri con el número 8 Gesù con el número 16 Andrea Pertoracci con el número 33 Mattia Catara con el número 63 Mattia Cutro ¡Vamos Cutro! Riccardo Rodríguez allenatore Genaro Caputro Charmico acquisition ¡Vamos! 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 La curva está haciendo un cartel, pero no lo logro leer por estar atrás, pero, tío, estoy flipando, tío. Estoy en la puta curva, ¡vamos! Úsimos en vida del cuore, ¡noi abriamos vida del cuore! ¡Vincenari, no te lasceremos mai! ¡Vincenari, no te les daremos mai! ¡Vincenari, no te lasceremos mai! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Vincenari! ¡Vincenari, no te lasceremos mai! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mentira de la puta! ¡Viva! ¡Pipa! ¡Vamos! ¡Métiles de mierda! ¡No! ¡Vamos la puta! Gol. Gol del Betis, 1-0, centro, define, son la empuada, no sé quién, tío. Guau, tío, la verdad que, o sea, gente, no puedo creer los errores específicos que tenemos a veces. La verdad, increíble, increíble de ser los jugadores defensivos. Buen anulado, buen anulado al Betis, al parecer fuera de juego tío, se nos van, o sea Zapata tío, regalando todos los balones. Es algo increíble, yo flipo, o sea, tío, qué casco jugador. 1-0 y Bacayoko, tío, qué partido tan asqueroso, tío, que hay que mandar los votos para Chayce y ya, un desastre Bacayoko, un desastre. El problema es lo siguiente, estamos jugando malísimo, dejando demasiados pasos atrás. Está toda la parte izquierda, súper libre, estos tíos de Betis son rápidos y nos llegan rápidos. Ya nos han llegado como 4 o 5 veces, pero es que Calabria un desastre y Zapata un desastre. Obviamente, aquí no vamos a hacer nada. No sé, que John, Macaria, no sé, digo, que somos, o sea, los defensores están jugando terrible, menos Romagnoli, los demás, terrible. ¡Gracias! 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 ¡Dai, dai, dai! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa, culo! ¡Qué tío! ¡Están quitando absolutamente todo eso para ellos! ¡Ya yo me trasflipo! Increíble ¡Vamos, Giacomo! ¡Vamos, Giacomo! ¡Dai, Giacomo! Contra el prestando es el mejor que tenemos hoy por hoy ok, me parece excelente, cambio de esquema que ha hecho a Dusso al medio de tiempo ha puesto doble punta, dos extremos y dos mediocampistas Samu y Suso por las bandas, arriba Kutri Higuaín, hermoso, me encantó vamos, 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 vamos vamos Kanti, vamos Kanti segundo gol del Betis, golazo, desde el medio, un tiro perfecto, el típico tiro colocado antes que lo hiciera lo pensé y dije, wow, la va clavada y la clavó no hay absoluta idea de juego ni nada, un desastre ¡Dais, 我是 Dalí Chivas! ¡Dais, busco, dai! ¡Dais, busco! ¡Bravo Suso! ¡Bravo Suso! ¡Bravo Suso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahhh! 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 ¡Mapagulo! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh puta! ¡Vamos! ¡Vamos! Y archive todo el campo y le golpeó el balón poniendo todo el campo. Así es definitivo. Me caigo en mi puta. Así es atitude. ¿Por qué no pueden emprender o hacer algo como hace él? O sea es que, atitude, lo que hace falta es atitude a veces. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Penal! ¡Taba solo que a ti llevo penalti! ¡Que paga! ¡Dai! 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 ¡Dai!